Nacional es mi colores Nacional es mi casa Vos tenés que estar, yo ya estoy Arizmendi ya tiene reservado su lugar Aprovecha los beneficios de asegurar tu palco hasta el 10 de octubre Vos tenés que ser parte del remate este próximo 18 de octubre Para seguir viendo la entrega que pone Arizmendi en nuestra casa El Gran Parque Central